La semana pasada, justo el martes, estuvo en este espacio Francisco Abundis, director de la encuestadora Parametría. Revisamos por quiénes votaron por Andrés Manuel López Obrador. Decíamos personas de 26, ahora me va a corregir, de 26 a 30 y tantos años, con alta escolaridad. Y bueno, causó mucha expectativa, sobre todo en redes sociales. Es decir, bueno, siempre se relaciona la izquierda con cierto perfil. Y resulta que por Andrés Manuel López Obrador votaron prácticamente todos los estratos sociales, económicos, educativos, etc. Hoy está de nuevo Francisco Abundis, quien, como nos prometió la semana pasada, trae una actualización de este estudio. ¿Cómo estás? Buenas noches, Paco. ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo. Decíamos, Andrés Manuel López Obrador votaron entre, ¿qué edad? 29. El segmento que sigue al más joven, que sería de 18 a 24, de 24 a 30. Que de hecho, ese segmento ya lo tenía desde el 12. Hombres. Hombres y con alta escolaridad. Y anteingreso, que como bien decías, es contraintuitivo. Uno pensaría que es la gente de menor ingreso para un candidato de izquierda la que votaría por él. Pero, pues, parece ser que las clases medias fue todavía más importante. Y lo subimos a redes sociales, tu entrevista. Y bueno, pues causó, la verdad, muchos comentarios, etc. Y tú nos dijiste la semana pasada que nos ibas a platicar ahora, ¿cuándo habían decidido los mexicanos votar por el candidato? Si fue el día de la elección, si fueron ante la campaña, si fue cuando supieron quién era. ¿Qué encontraste en el estudio? Eso más las razones de voto, que creo que va a ser relevante. Mira, lo que tenemos son cuatro categorías, cuatro opciones que le dimos al entrevistado. Nuevamente, es la entrevista a la salida de la casilla. Es el elector, no es una pre-electoral, no es una pos-electoral, es el elector. Ya había unas dudas ahí, que decían, bueno, ¿y cómo saben? Pues se le pregunta. Se le pregunta. Y el que quiere contesta y entra a la base de datos. Y yo creo que esta fue una elección muy noble para nosotros. Yo creo que la presión que tenemos ahí habla de ello. No hubo voto oculto, no hubo ni segundas intenciones en esto. Entonces tú les preguntaste, las opciones fueron siempre votar por el mismo partido. Votar por el mismo partido, cuando supo quiénes eran los candidatos, durante la campaña o en la urna. En la urna, esa es la categoría más estable, que es el voto más, digamos, volátil, el que podríamos tener menos control de él. Se mueven los mismos márgenes del histórico. Este es un comparado desde 2003, el intermedio de 2003. Tenemos 2006, 2009, 2012, 2015, 2018. Si ves esa categoría, se mueve entre 8 puntos, 13 puntos, 14 puntos. ¿Qué vemos ahí, por ejemplo, la línea? ¿Qué es la que va más abajo? ¿Qué es la que va más abajo? La primera línea, la color aqua, es 44% en el 2006 decidía por cuál votar, porque siempre ha votado por el mismo partido. Esa me parece de los mayores hallazgos, Oseana, porque es, la gente cada vez tiene menos identidad partidista. Lo sabíamos, lo que no sabíamos era la proporción. Ese gráfico empieza en 47 puntos. Es decir, casi la mitad de los electores de este país votaban siempre por el mismo partido. Ahora está en 19 puntos. O sea, ya no es cuestión de partidos, es cuestión entonces de candidatos. Hay dos variables que crecen de manera clara. Durante la campaña se va a 36 puntos, poco más de uno de cada tres electores, y el otro 30% es cuando supo quiénes eran los candidatos. Ahora, esto no pesa igual para cada uno de ellos. A ver, vamos a ver a Ricardo Anaya. Vemos a Ricardo Anaya, como señalas, es interesante, 40% de su voto, y esto habla de su eficacia o poder de presoación, dice que lo hizo durante la campaña. En el caso de José Antonio Meade, fíjate nada más, también es revelador. Muy revelador, porque este es el, bueno, es lo que esperamos. Es decir, cuando decíamos que el PRI no podía caer más, o sea, hay que recordar que quedó en 16 puntos y décimas de su electorado. Si quitamos los nulos sería a 17 y algo, pero era básicamente su voto duro. La mitad de su voto era voto de identidad partidista. No necesariamente, no del candidato, como en el caso de Anaya, que decidieron con la campaña. Exactamente. Aquí, pues, siempre voto por el PRI, voto por el PRI. ¿Qué pasó con López Obrador? Y con López Obrador es interesante porque, si le metes el margen de error, habría prácticamente un empate entre quienes decidieron. cuando supieron quién era el candidato, que era, digo, sabíamos que era virtual, que era de facto, pero 35% de la gente dijo cuando supo quién era el candidato y otro 38% durante la campaña. Entre esas dos categorías tiene 7 de cada 10 electores de López Obrador. Aquí no pesa el partido, pero para nada. No hay partido, no, porque es un partido de reciente creación. Bueno, el bronco, pues, así rapidito, 57% de la campaña. 57%. Supongo que tampoco lo conocían demasiado, ¿verdad? Exactamente. Y si vamos a las razones, que me parece algo que es importante analizar. ¿Qué peso más para emitir el voto? En el 12 solamente tenemos dos categorías. La pregunta era, ¿qué tema fue más importante para usted a la hora de votar? Inseguridad, el 35% y economía el 30% en julio del 12. Incorporamos la categoría de corrupción ya para el 15% y fue inseguridad otra vez 35%, economía 21% y corrupción 15%. Primero de julio del 18%, corrupción literalmente crece 100%, se va del 15% al 29%, es la categoría más importante para decidir el voto. Vendría economía casi en empate y inseguridad 23%. Qué interesante. Y de ahí nos explicamos el tema de Andrés Manuel, porque corrupción fue la palabra de su campaña todo el tiempo. Exactamente, y ahí habría que uno de cada tres electores, que es el siguiente gráfico, uno de cada tres electores que votó por López Obrador, lo hizo por el tema de corrupción. Aquí habría una pregunta que es algo más difícil para nosotros de investigar, es el tema ya estaba ahí y lo atendió el candidato hoy virtual presidente electo o él logró posicionar el tema de tal manera que logró ser el tema más importante de la elección y el tema más importante para él. Lo que sea, lo posicionó y le funcionó. Así es, en el caso de, no está en gráfico, en el caso de José Antonio Midianaya fue la inseguridad y es interesante que en el caso de Jaime Rodríguez, el bronco fue la economía. Más de uno de, más de la mitad de sus votos, la consideración del elector fue la economía. Da la impresión que su discurso en contra de subsidios y de un actor más autónomo en términos económicos próspero, por lo menos para una parte del electorado. Pues te agradezco el adelanto, mañana lo leemos completísimo en Milenio Diario. Mañana estará en Milenio. Muchas gracias Francisco Mundi, gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas noches.